Tan agradecida con el Señor, no tengo palabras para decirle. El Señor me alcanzó de la comunidad gay. A pesar de las murmuraciones y problemas que vinieron, no pude sostener la prueba. Me aparté del Señor y mi familia fue muy golpeada. Mi mamá en El Salvador, mi hermana se divorció, su hogar se destruyó también. Pero había momentos en que siempre clamaba al Señor y yo sabía que Dios allí estaba conmigo. Y estos han sido años de bendiciones. De un paso a paso me ha llevado levantándome el Señor, creyendo más en su palabra y haciéndome más fuerte. A pesar de las tempestades que puedan venir a la vida de uno. Y sabiendo que siempre Dios tiene una palabra, aunque el diablo te diga ya no sirves para nada. Está Dios siempre contigo. Recuerda que en los momentos difíciles y en los momentos que tú dices no tengo fuerza. Ahí hay una palabra que Dios puede levantarte a los jóvenes, para los niños, para los demás. Que Dios me los bendiga. Y saludos a todos de donde quiera que vengan. Dios los bendiga. Bueno, ¿qué diré? Simplemente que Dios ha sido muy grande. He sido muy bendecida por Dios. Y cuando alguien me pregunta que cómo estoy, le digo que estoy muy bendecida porque Cristo vive en mí. Yo tuve la gran oportunidad de conocer a mi Señor. Yo antes creía que lo conocía, pero la realidad es que no lo conocía. Ahora sí es cuando lo conozco, Señor. Le doy las gracias por tantas maravillas que ha hecho en mi vida. Venimos del Salvador. Dios nos había hablado que era este lugar donde teníamos que estar. Y pues le estamos dando gloria a Dios porque cosas grandes están pasando. Dios ha llevado nuestra vida a un nivel más cerca de su presencia. Y de bendición, de bendición estar acá. Mis papás estuvieron el fin de semana pasado acá. Muy impresionados de que Dios nos habló de que ellos tenían que venir. Vinieron, recibieron y han de llevar palabra fresca también al Salvador. Yo estoy bien agradecida con Dios por tantas bendiciones. Por cada palabra que Él dice nos llega a nuestro corazón. Y todo lo que Él nos dice, todo el amor que nos transmite, lo transmitimos a nuestros hijos, a otras personas. Y yo estoy bien agradecida, ¿verdad? Porque me ha cambiado más mi vida, mi corazón y todo. Dios la bendiga. Bendiciones, muchas gracias. Me ha dado un paro cardíaco y Él ha extendido mi vida. Mi arteria del lado derecho se me obstruyó completamente. Pero la oración que yo le pedí de tanto a Él, que si era el día o me iba a extender los años, Él me ha extendido los años. Para todos, para que vean que Dios sí existe y que gracias a Él nosotros vivimos. Y gracias a Él tenemos vida. La honra y la gloria sea para Él. Hoy vine con mi amiguita, me invitó ella, ¿verdad? Y me regaló un CD, ¿verdad? Otro compré yo. Estoy muy agradecida por lo que escuché ahora, ¿verdad? Porque es como le estaba yo diciendo a ella, es una cosa indescriptible que no puede uno comprender hasta cierto punto todo lo que uno siente en su corazón, ¿verdad? Y las palabras del pastor pues le llegan a uno al alma, ¿verdad? Y ojalá que las personas que me estén escuchando, ¿verdad? Si nunca han venido, se atrevan a venir, ¿verdad? Para que ellos vean y sientan el poder de Dios en sus vidas y en su corazón. Just wanted to say that it is an honor beyond description in terms of what God is doing here in Favour Day Church. And personally, I'm humbled by what we experience every Sunday. And I realize that it's God and God alone. So, it's a blessing with how many lives we touch and how many lives are changed as a result of the Gospel of Jesus Christ. And thank you to our pastor for having the vision as well as humbling himself and allowing God to use him in this place, in this time to bring about change, not only in this place but also around the world. So, thank you. God bless you. And may God be glorified in everything we do. In reality, no tenemos palabras para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Gracias a los pastores por ser unas excelentes guías espirituales para nosotros. Y gracias a la iglesia por abrirnos las puertas y tenemos los cielos abiertos. Gracias. Solo quería decir que en el servicio que pasamos sentimos algo muy bonito. Yo siento que estuvo la presencia del Señor y siento que cada vez que vengo aprendo algo nuevo y es algo más edificado. Yo tengo ya que tiempo viniendo y siento que mi vida ha cambiado mucho. Ella está conmigo y el primer día que viene es mi sobrina. Y no sé qué siente allá. Pues yo sentí mucha libertad para hablar con Dios y sentí la presencia de Dios y no tuve miedo de levantar mis manos y ya, estuvo bien bonito. Bueno, pues estamos muy contentos y muy agradecidos de haber podido hacer este viaje, haber podido estar aquí en la iglesia. La verdad que es una bendición. Venimos de Tucson, Arizona. Estamos viendo el mover de Dios, como Dios está bendiciendo aquí en Los Ángeles y está bendiciendo pues la iglesia con Dante Ghevela. Así que estamos muy agradecidos con Dios que nos haya podido dar la oportunidad de viajar estas horas y venir y estar aquí. Nos vamos llenos y creyéndole al Señor que vamos a poder transmitir el mover del Espíritu Santo que hemos visto, lo que está haciendo Él aquí en Los Ángeles. Tan grande como lo que sentí ahora, sí, es muy precioso. El Espíritu Santo se revela y luego como Él predica, que predica tan precioso, se siente como que, no sé, algo inexplicable en la vida. Estoy aquí dando testimonio porque yo no sabía lo que es ser tocada por el Espíritu Santo. Yo pensaba que solo es, te caes y ya, y algo así, y no. Cerré mis ojos, invoqué a Dios con mi corazón y me tocó el Espíritu Santo. Ha hecho un cambio en mi vida enorme. Estoy mejor en todo, en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo. Dios es mi todo. Desde que me lo he conocido a Él, no me falta nada. Nosotros venimos de la ciudad de Yuma, Arizona, y queremos dar gracias a Dios porque tenemos dos años y medio desde que están en la catedral viniendo a los servicios, cada 15 días, cada semana. Los muchachos de nosotros se bautizaron, los bautizos que hubo en poco. Es un sacrificio grande porque manejamos cada semana, cada 15 días, hasta por cuatro horas por venir al servicio, pero nos vamos bien bendecidos y damos gracias a Dios, porque nos ha traído y nos ha llevado siempre con bien. Él suple todas nuestras necesidades. Que Dios los bendiga. Gracias. Mi piel está chinita, me ha descalado frío de la emoción y mi hija está en lo mismo que yo, siento que está igual, solo que nos acerca. Pero muchas, muchas gracias a la iglesia, muchas gracias a... muchas gracias. Percibí muchas cosas, me encantó la intercesión, me encantó ver todo lo que tienen ustedes, no saben lo afortunados que son, yo también soy una persona que he visitado diferentes congregaciones, iglesias, y tanto hay aquí, que por eso dije, no puedo esperar más, en cuanto tenga la posibilidad Dios, me gustaría ir personalmente para estar con ustedes. Algo increíble, es algo personal con Dios directamente. Fui manchado con la sangre de Cristo en esta iglesia, he entendido el amor de Dios que tiene para nosotros. A mí hace dos años y medio, a mi esposa se nos murió un hijo, se nos murió un hijo y decían que abortáramos, no abortamos, queríamos al Señor, íbamos a otra iglesia y de repente un domingo se nos ocurrió venir a la iglesia que era la Catedral del Cristal y se paró una señora de la nada sin conocerme y me dice, Dios te va a dar tu milagro. Y creí y mi esposa estaba embarazada y ahora ya pasaron dos años y nació mi bebé el 6 de junio y ahora ya tiene dos meses y ahora ya tengo mi bebé aquí, que Dios me lo prometió y fue profecía por Dios. Hace 15 años no me hablaba con mi cuñada y por fin se me hizo hablar con ella, Dios tocó su corazón para que no tuviera odio hacia mí y todo salió perfecto. Yo anhelaba durante 15 años hablarme con ella, pero ella no abría su corazón, pero el Señor me la puso enfrente, le puso de gelatina su corazón y solo me dijo que me perdonaba, nos perdonamos y eso me tiene feliz también, aparte de la noche de ahora. Y cielos abiertos en este lugar, como siempre, y lo amo y no puedo vivir sin Él.